¡Wow! ¡Ay, chancla! ¡Wow, sirs! ¡Hola, Vale! Estás brutal, estás brutal. Estás luciendo súper bien. Estamos contentos con tu desempeño. Te extraño un montón. Es obvio, pero estoy feliz por ti. Estoy feliz porque te veo feliz. Porque te veo con determinación, con fuerza. Sigue hacia adelante. No te quites día a día, mi corazón. Te voy a dar un mensajito que te manda, papá. Vale, que Dios te brinde cada día nuevas fuerzas. Te amo mucho. Sigue disfrutando. Palante, papá. De Nair, mi gordi. Lo que me alegra y me llena es verte segura y dándolo todo. ¿Cómo te lo disfrutas? Esa es mi vecina. Te extraño y te amo con todo mi corazón. Yo también te amo, mi amor. Te amo con todo mi corazón. Estás demostrando de que estás hecha y de Puerto Rico para el mundo. Sigue hacia adelante. No te quites. Te extraño mucho, mucho. Te amo, mi amor. Hola, mi preciosa. Estamos tan orgullosos de ti, de estarte viendo todo el tiempo en la televisión, recorriendo estos circuitos tan hermosos. Me encanta verte. Y, ¿sabes qué? Te veo en República en seis meses. Y no se te olvide la ranita. Sigue con tu plan, Sus. Estás haciendo súper bien. Y apaga el ruido. Hay mucho ruido. Y protege tu cuerpo. Y nos vemos en el final. ¡Mira la camisa! Hola, mi hermosa campeona. Aquí apoyándote como siempre. Eres capaz, valiente. Y siempre logras lo que te propones. Te amamos, hija. Bendiciones. Hola, mi amor. Tigre, yo te mandamos un beso. Gracias, cliente. Estamos súper, súper luchosos de vos. Son nuestra campeona y heroína, pase lo que pase. Y nos podemos esperar a verte. Beso y abrazo grande. Te amo, monito. Como uno nos mandó saludos Martina a nosotros. Sí, ¿qué pasó ahí? ¡Qué buen video! ¡Ay, qué lindo! ¿A quién le vas? ¡A la qué! ¿A qué equipo le vas? ¡A la equipo azul! Hermana, estoy súper orgullosa de tu participación en el hexatlón. Todos los días vemos el programa. Está buenísimo. Y cada una de tus pasadas nos tiene pegados en la tele echándote porras. Así es. Lo vivimos, lo gozamos y lo sufrimos como ustedes. Somos equipo azul. Enfócate, dale a lo todo y nos vemos en la final. Venga Raquel, tú puedes. ¡Te quiero! Concéntrate en sentir y en percibir todo lo que estés a tu momento. Es la forma de callar la mente y así concentrarte cuando vayas a la puntería. Deja de pensar, solamente siente y hazlo. ¡Ánimo Raquel, vas muy bien! ¡Muchas felicidades! ¡Vamos! ¡Eres una campeona! ¡Libramos con cada triunfo! ¡Sí, aquí te esperamos con este trofeo! ¡Sí, Raquel! ¡Muy excelente! ¡Hola, Raquel! ¡Te queremos mucho! ¡Te queremos ver en la final, campeona! ¡Vamos por ti! ¡Y sigue adelante! ¡Ah! ¡Hola, Will! Espero que estés bien, mi amor. Aquí estamos deseándote lo mejor en esta temporada. Sigue haciendo lo que estás haciendo. Lo estás haciendo súper bien. Sigue súper focused. No olvides lo que tienes en la mente, tu meta, que es llegar a la final y ganar ese programa. Así que, Lupi y yo estamos aquí muy orgullosos. ¿Verdad, Lupi? Y tú estás esperando que mami llegue para darle una sorpresa y que te dé galletitas. ¡Galletitas! ¡Galletitas! Así que te amamos, te esperamos aquí y sigue metiéndole con todo. Aquí estamos en casa esperándote. ¡Cuídate! ¡Guau, guau! ¡Hola, Kenny! Te enviamos este video aquí, la familia reunida. Te queremos mucho. Sabemos que eres un guerrero. Y tú no te das por vencido y todo lo que te propones lo logras. Así es que estamos contigo, te queremos. Nuestro corazón está allá contigo. Estamos lejos, pero nuestro corazón, nuestro amor y nuestro apoyo está ahí contigo. Todo va a ir bien. Saludos, te queremos. ¡Gracias, Kenny! Yo estoy muy orgulloso de ti porque después de los sacrificios que estás haciendo en cada juego, de verdad que lo estás dando todo. Sé como tú eres, dormiste, de corazón y enfocado siempre en cada carrera. Desde aquí te estamos amoyando, y estoy muy orgulloso de ti. Te mandamos a toda la familia bendiciones y saludos. Te queremos mucho. ¡Guau! ¡Gracias! Emanuel, desde aquí te mandamos un fuerte abrazo. Toda tu familia te estamos apoyando. Tus abuelos te mencionan diario. Estamos mirando el programa y queremos que te cuide en los circuitos, siempre concentrado en la puntería. Con Dios adelante sabemos que tú llegarás muy lejos y para adelante siempre. Hola, mi hijo, ¿cómo estás? De aquí te deseamos toda la suerte del mundo. Que Dios te bendiga. Te quiero mucho, mi hijo. Y te deseo toda la suerte del mundo. ¡Gracias! ¡Guau! ¡Luismi! ¡Luismi! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! Primos, saludos. Aquí estoy con Luismi, tu perro fiel que te ama y te quiere. No nos perdemos, Hexatlón. Te queremos mandar toda la suerte del mundo. Aquí nosotros en la casa te apoyamos. Sabemos que vas a llegar a la final. Sabemos que vas a ganar. Vamos a estar ahí todos para celebrar con trigo. Saludos, primo. Y un fuerte abrazo. ¿Verdad que sí, Luismi? ¡Dios! ¡Oh, no! ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué onda, bro? Primeramente, saludos. Espero estés bien y que la estés rompiendo allá en las arenas más feroces del mundo. Este, ¿cómo dicen? Todo aquí en la casa está bien. Estamos bien. Está mi mamá, mi papá, la gorda. Todo estamos bien. Aquí echándote porras. Este, en el Zatlón. Pues ya sabes cómo se complican las cosas. Siento como que es más mental que físico. Lo físico lo tienes de todas maneras. La corrida, el brazo, todo. Pero tú sabes que en vez es de enfriarte y pensar bien sobre que estás haciendo un rompecabezas, estás lanzando algo de cierta manera. Calcularle. Todo es mental. ¿Tú sabes cómo es? Y lo viene a casa. Con el viento de 2024. Nada más sigue tus instintos. Ya sabes cómo es esto. Pero tú sabes, sigue rompiéndolo, bro. Tú sabes que te queremos mucho. Un fuerte abrazo. Este, igual, mándale saludos a tu equipo que le estamos llevando muchas porras a los estudios, ya sabes. Y hasta luego, bro. Te queremos mucho, ¿eh? Hasta luego. ¿Cómo estás? No, yo, yo bien. Yo solo quiero estar ahí con ustedes, ¿sabes? A menos aportando con porras en la energía, que sí, cuenta, o sea. La verdad, sí. Sí cuenta. O sea, ayer que estábamos jugando, yo se dije como hubiera hecho la diferencia si tú estuvieras, ¿sabes? Oh, wow. Gracias, Chay. Pero yo sé que andamos, bueno, antes. Con muy poco descanso. Y muy poco sueño. Y así que eso también afecta mucho. Totalmente, sí. Entonces, no me clavo con el día de ayer, ¿sabes? Sí. Y no fue buen día, no pasa nada. No es porque no seamos buenos. Estábamos muy cansados todos. Y se sentía en el ambiente. Sí. No es pretexto, pero lo que habíamos dicho también, si un partido se va a perder, pues... Es esa. Que sea ese y no sea otro. Que sea esa cada semana. No me importa. ¿Tú crees que... O sea, mandamos un azul hoy, mandamos un azul mañana. Si hacen un partido aparte de eliminación, ¿crees que voy a poder ir a esa? No. De mi parte, me encantaría regresar lo más pronto posible, pero igual, voy a esperar a ver lo que me dicen y ojalá es ya que puedo regresar. Sí. Sí, me golpeaste con el colchón. Sí. Aquí, pero me siento aquí en mi lesión C4-C5 de temporada 4. Sí. Me siento este. ¡Oh! Igual que la temporada 4. Y dolor con la izquierda y la derecha. Ya. Ah, sí, hay que mandarte. Poco arriba, abajo, pero... No puede mover mucho arriba ni abajo. Sí. Ok. Está bien. 4 a 2 la pizarra a favor del equipo rojo. El latín gringo Neighbor Halter está siendo atendido por el equipo médico de Exatron Estados Unidos. No seguirá corriendo la noche de hoy por prevención. Molestias en su cuello. A continuación... Llegó el empate a la pizarra. 4 a 4 en este viernes de sentencia. Mucha concentración. Muy pareja la batalla hasta el momento. A continuación, por el equipo rojo, la dominicana de Nueva York, es Yamilet Peña. Y por el equipo azul laborico, a la rebelde, Valeria Sofía Rodríguez. Concentradas. ¿Listas? ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, rebeldes! Todos batallando. Todos luchando. ¡Vamos, muy bien! En una noche especial y complicada. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Eso, rebeldes, venga! ¡Entre las dos pesas! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Dos pesas azules! ¡Ahí está! Se escuchan las indicaciones. ¡Vamos! Las ventajas para Yamilet Peña. ¡Vamos, papá! Se le complicaba. Remover esa bandera a Valeria Sofía Rodríguez. ¡No, no, no! ¡Eso, caballito! ¡Venga, que le deben querer! ¡Venga, que le deben de la respuesta! ¡A la rebelde respuesta! ¡Vamos, vamos! 4 a 4 a la pizarra. ¡Garra! Se devoró el circuito Yamilet. Rápida el día de hoy, sabrá la importancia. Una victoria roja. ¡Venga, venga, Yami, vamos! ¡Excelente! ¡Que cuenten, Yami, vamos! Y de vuelta para Yamilet. ¡Ya está en la línea de la verdad! ¡Lista para lanzar! ¡Muy bien! ¡Esta rebelde! ¡Derriba, Yamilet! ¡Eso, Yami! ¡Eso! Efectivos los últimos tres disparos. Aquí está la rebelde. ¡Muy abajo! ¡Lasta las piernas rebeldes! ¡Derriba! ¡Eso, Yami! ¡Eso! ¡Vaya, Yamilet! ¡Vaya, la rebelde! ¡Vaya, la rebelde! ¡Eso! ¡Y a la rebelde! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, y a la rebelde Peña le queda el cubo central! ¡Eso! ¡El de dos colores! ¡Eso! ¡Muy bien, Yami! ¡Es ahí, es ahí! ¡Imparable la noche de hoy, Yamilet Peña! ¡Celebra 5 a 4 a la pizarra a favor del equipo rojo! ¡Su tiempo, 1'36! ¡1'36! En los cubos, el tubo. Sí, es para... ¡A mitad va a bajar un poquito más! ¡A ver, el tubito! Y ya me va a estar como el tubo dentro de arriba y es como se desliza más. Porque tu mano nunca se va a quedar... Es que es como el tubo, o sea, si el tubo está aquí. Sí, si le pegas abajo, nomás palanquea, sí. ¿Y la mitad para arriba? Sí, sí, sí. Siento que el equipo va bien. Siento que son cositas chiquititas que nos estamos quedando, no sé, a una empanada o a un ajuste pequeñito, pero pues no pierdo la fe. Siento que tenemos un equipo demasiado fuerte. Y yo sé que todos están ahí, todos queremos ganar, no nos vamos a quitar. Y espero, primero Diosito, que se nos den el resto de los puntos que faltan y poder nominar a otra chica roja para que ninguna de nuestras mujeres tenga que ir. Sigue el toma y dame en el recorrido, en la piscina olímpica, la noche de hoy, en este viernes de sentencia. Y ni hablar de lo que está pasando en el área de la puntería. 5 a 4 a la pizarra a favor del equipo rojo. A continuación, por el equipo rojo. El capellón y magallón y por el equipo azul Horacio Gutiérrez Jr. Concentrados, listos, 3, 2, 1. Ahora Horacio Gutiérrez Jr. Buscando el empate para el equipo azul. Recuerden Horacio Wilmary y Viviana Michelle. Tienen inmunidad hasta la semana que viene. Por ser los reemplazos que llegaron el pasado domingo. Semana que viene ya comienzan a ser elegibles para ser sentenciadas. La ventaja es para Horacio. La mujer con el menor porcentaje de victorias del equipo perdedor quedará sentenciada. Estarán el juego por la permanencia el día domingo que será de eliminación. Leve ventaja para Horacio. En estos momentos complicados. Aquí sirve la experiencia del Capi. Vamos a ver. Ha derribado dos estrellas el Capi. Regresa Horacio. Derriba el Capi. Tiene busca, tiene busca, tiene busca. Mario Horacio. Tiene la ventaja. Considerable. Magallón. Derriba Magallón. ¡Eso! ¡Eso! Johnny Magallón. Intrastable en el área de la puntería. 6 a 4 en la pizarra. ¡Arriba Magallón! ¡Arriba Magallón! ¡Arriba Magallón! ¡Arriba Magallón! Baila el equipo rojo su tiempo. 1'31. ¡Es una bestia! Cuando yo llegué, me costó meterme, como que no sé, no sé qué es diferente en esta temporada. Yo también llegué y te fallé 20 mil empanadas que voy y te hago en cualquier... Yo te he visto tirar en la vida. Siento que es como que toda la drenadurina de uno, te comiste el ciclo. Y eso a veces te va con la mente porque venías tan enfocado en comerte ese circuito de cuando llegaste a las empanadas. La verdad, estuvieron malísimas, que ni tú te la crees que le hiciste así. Me da risa porque no le pegaste nada. ¿Tú crees que eso eres tú? No, hombre. ¿Sí que te caracteriza? Cuando tú llegaste de... En una temporada fuertísima, a las 5, contra J.D. Te fuiste, te fregaste a medio mundo, te fuiste a por un carro. Lo único que tienes que hacer es no caer. Una cosa que me mete en mi cabeza es no es el que no falle, es el que falla y se levanta después de haber fallado. Yo creo en ti. Mil gente, a ver mi gente que no va a creer en ti, tú no seas uno de ellos. ¿Ok? Te quiero. De aquí para arriba, cabrón, de aquí para arriba. Creo que hay demasiadas cosas fuera de acá que me tienen la cabeza. Entrando aquí dije, bueno, tengo que dejar eso afuera, tengo que venir aquí a enfocarme, a llevar el equipo, a subirlo. Y creo que tenía muchas cositas afuera que me están impidiendo y creo que estando aquí encerrado en la soledad. Claro, tengo a mi familia azul, tienes demasiado tiempo para pensar. Y bueno, tengo que hacer lo mejor para dejar eso al lado. Como me lo ha dicho Sus, estoy aquí por una razón. No es cualquier temporada, es la All Stars. Y si me dejo caer, me van a hundir completamente y me van a sacar. Tengo que prender motores, tengo que prender otro switch. Sé que no es nada fácil. Pero bueno, tengo que encontrar algo dentro de mí para sacar la mejor versión de mí. Lo hemos vivido a lo largo de la historia de Exatron Estados Unidos. Esto no se termina sino hasta el último punto, hasta el décimo punto. En la teoría suena fácil, pero en la práctica es complicado. Dos escenarios. O se lleva el viernes de sentencia al equipo rojo, o pone la victoria al equipo azul y vamos a un relevo. Por el equipo rojo, Yamilet Peña. Por el equipo azul, Wilmar y Negrón. Concentradas, listas. Tres, dos, uno. Llegó el momento para los dos equipos. Responsabilidad de Wilmar y Negrón. Casi se caía Yamilet Peña. Salta Wilmar y. Busca la bandera Wilmar y tiene la ventaja, la última campeona de la competencia. Busca el décimo punto, Yamilet Peña. Todos atentos. Se está devorando el circuito. ¡Wilmar y dejándolo todo! Ubicando a las estrellas, Yamilet Peña. ¡Vamos! ¡Yamilet Peña se apura con oso, el brazo de Wilmar y Negrón! ¡Falla Yamilet! ¡Derriba Yami! ¡Falla! ¡Derriba y tiene la ventaja! ¡Wilmar y tiene la ventaja! Regresa Wilmar y. ¡Segura! ¡Roso la estrella! ¡Falla! ¡Falla Wilmar y! ¡Falla! 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 ¡Derriba Yamilet Peña! ¡Falla! 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 ¡Falla Yamilet! ¡Falla Yamilet! ¡Éltime! Es para el equipo rojo, la mujer con el menor porcentaje de victorias del equipo azul quedará sentenciada. Familia Xatron, se trata de la parkurera de San Antonio, Texas, Raquel Becker. ¡Vamos con gana! El robo gana, aquí con nosotros no nos paren nada. El robo gana, aquí con nosotros no nos paren nada. ¡Mira los rojos de la parte derecha! ¡Ahí lo tiene ese batito! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Vente! ¡Acá a la derecha! ¡Muy bien, bien! ¡Vente! ¡Mira dónde están en sus pies! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos! El viernes de sentencia es para el equipo rojo La mujer con el menor porcentaje de victorias del equipo azul quedará sentenciada Familia Xatron, se trata de la parkurera de San Antonio, Texas, Raquel Becker La mujer con el menor porcentaje de victorias del equipo azul quedará sentenciada